Servicio de Información Pública, reporte martes 14 de mayo de 2019, al cierre para BPI. Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia informó de la decisión de sumar a su lista de enjuiciados a los diputados Carlos Paparón y Miguel Pizarro, Franco Cacela y Winston Flores, a quienes se le señala de haber incurrido en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la reinsurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la República, respondió a la decisión del TSJ diciendo que el asedio oficial empezó después de la instalación del actual Parlamento, con la desincorporación de los diputados del Estado Amazonas, y desde entonces van al menos 90 sentencias que han obstaculizado la labor de la Asamblea Nacional. Afirmó que seguirán trabajando porque esa es la única instancia democrática que queda en el país. Informó también que la sesión que fue interrumpida hoy por la presunta presencia de un artefacto explosivo fue reprogramada para este miércoles a las 10 de la mañana. El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, informó que los diputados Franco Cacela y Winston Flores son suplentes y, por lo tanto, no contarían con inmunidad parlamentaria, por lo que, a su juicio, deben ir a juicio directamente. Sobre el presunto artefacto explosivo en la sede del Parlamento, dijo que al final fue una falsa alarma, pero que había que atender el llamado vía BTV. Diputado Carlos Paparoni, tras la sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo, dijo a través de sus redes sociales, podrán perseguirnos o podrán asesinarnos, como hicieron con Fernando Albán, pero lo que no podrán es volver a ver un dólar de los que se habían robado y ahora nosotros hemos recuperado. En tanto, el también diputado Miguel Pizarro escribió en su cuenta de Twitter, la sentencia del TSJ ilegal solo refleja la violación de derechos, el abuso del poder y la fractura de la tiranía. Alertamos a la comunidad internacional y hacemos responsable a este régimen de cualquier daño a nuestra integridad física. No nos detendrán. También el diputado y presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, anunció que pasará a la clandestinidad. Lo citamos, al momento, mi paradero es en la clandestinidad, pero quiero ser enfático en que me encuentro en Venezuela. No he salido del país y tampoco he solicitado asilo en alguna embajada. Néstor Luis Reveror, al frente del Ministerio de Interior y Justicia, informó en horas de esta tarde que se están dando los pasos necesarios para la conformación de un Sistema Nacional de Telecomunicaciones que atienda las necesidades del sector y monitoree la prestación de los servicios en esta área. Bloquean a YouTube mientras Juan Guaidó declaraba a los medios sobre la creciente persecución a diputados de la Asamblea Nacional, vía B.E. Sin Filtro. Somos Infopública B.E. en todas las redes sociales. Nuestra página web, serviciodoinformacionpublica.com. Soy Víctor Amaya para el Servicio de Información Pública.